hola hola mi nombre es rider y hoy le hablaremos de la fase 6 de lo que skywalker la verdad esta fase 6 es la fase más difícil de todas las fases que hay y la verdad me costó muchos intentos varias pruebas de mods le puse pos de velocidad le puse modo de tenacidad trate todo la verdad y la configuración de que tengo cada personaje es la mejor que pude encontrar sin embargo en la fase 6 no importa que mod use chewbacca y citripio la verdad no influye el evento o sea si no tienen mods o tengan mods no va a influir el evento o sea chewbacca y citripio ignoren los mods no van a influir pero los bots de leia van a ser mod de potencia y daño o daño crítico o sea puede optar por cualquiera ataque o daño crítico la verdad no importa mucho con que tengan buen daño y tenga potencia porque la potencia este de nos va a ayudar bastante a y una cosa más este de yo produce el que tenga sobrevivencia o sea pero dice más la vida que la protección aquí porque la protección va va a desaparecer muy rápidamente o sea previsto en tener vida yo le puse vida en ambas en truce y en círculo porque la verdad me da mucho miedo este evento y la verdad mi velocidad de 291 pueden hacerlo con 270 o 275 velocidad de hecho cuando yo completé este evento la verdad no sabía que tenía la no tenía velocidad en la truce cuando lo hice para mí me quedé en shock porque la verdad no sabía eso la verdad no pensé que no tuviera velocidad en el triángulo en ese entonces bueno pero dicen velocidad entre 270 para arriba como de ataque o de daño crítico con potencia es cierto por ley organa y de ahí dando cardícian dando cardícian la verdad yo sé los mods de han solo en él yo sé los mod de han solo pero dicen que tenga daño crítico y no sé vida chance crítico cuando tampoco cualquiera que sean los complementos pero pero dicen que hablando cardícian tenga buena velocidad y buen daño yo lo voy a buscar evento está los modos que yo voy a usar van a ser los de han solo de hecho lo está usando guampo porque los está probando algo ok los mod de han solo están bien pasados de lanza más 20 velocidad más 20 más 20 más 19 16 y en daño crítico lo cual esto es muy importante que tenga daño crítico aquí de hecho no debería tener protección debería tener mejor vida aquí pero yo le dije que son los mod de han solo así que voy a buscar daño y aquí aunque no lo parezca soy un enfermo pero tengo un modo de mod de flecha con daño y 20 velocidad a niña añadida en pocas palabras es como si me hubiera quitado 12 de velocidad aquí pero dicen que en este evento que el personaje lando cardícian y leia organa tengan mod de rango 6 o sea este evento es el evento más difícil de todos tienen que ir muy serios es el obstáculo más grande para tener a lo que es lo pueden ver tiene 250 de velocidad y tienen buen daño ya y por desgracia ley organa le puse la zeta el evento está tan difícil y tan ridículo que le tengo que poner la zeta en ley organa y tiene muy buenos mod o sea no es chiste los mod provee todo incluso con velocidad y la verdad con velocidad me fue peor lo trate de hacer y mod de velocidad no me no me ayuda porque necesito daño si no tienes daño los mataron simplemente rápido vales que eso probablemente vaya a fallar así que vamos a ver cómo me va es la parte del evento más no importa los dos de su vaca recuerden bien buenos mod nivel 6 para lando y orga y dando y organa porque está muy muy buenos en serio están muy enfermos y es de mucha suerte probablemente falle algunas veces así que no me critiquen porque esta es la única forma que pude poder completar el evento y bla 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 vamos primero que nada ataque área vamos a matar lo más rápido posible ceguera prioridad hasta que área pero dicen matar lo más rápido posible su madre ahora el rápido pueden ver probablemente vaya a fallar este evento de esta parte esta parte de la parte de porque porque me su vaca le bajaron mucha vida es de mucha suerte aunque llegar los más que pueda y eso o esa ceguera fue muy buena hay que matar a los stone troopers primero porque son muy op sin embargo no nos deja elegir porque pegan muy fuerte cada uno ceguera mataron a chewbacca como pueden ver depende mucho de la suerte el evento está increíblemente difícil y los mods que uso no son chistes ceguera Y el punto es que Chewbacca los sigue Lo más que pueda Llega Golpealia Vamos por favor Nos maté De ser posible señala a Buffett Oh que bueno Oh Dios Se pone loco Oh Dios Golpealia Seguera Oh Dios Me salve ahí Golpealia Y lo complete Ok El chiste es que trate de sobrevivir a sus tres Si uno muere Si uno muere Prácticamente el evento falla Es una de las fases más complicadas Muy difíciles de hacer La verdad está muy ridícula la dificultad Hagan lo que puedan con los mods Porque los mods Como pueden ver No son chiste los mods que utilizando Son muy OP No son nada Nada sencillo de obtener Daño Pueden ir por daño trítico o ataque Como puedan ver Pero ese bloqueo de la habilidad Pero ese bloqueo de la habilidad O sea con la potencia Pero produce más la sobrevivencia Como puede ver si esto no sobrevive un personaje Todo decae Todo cae Pero dice eso Y la verdad Depende mucho de la ceguera de Chewbacca Si Chewbacca no llega a Bobbuffet O a alguien importante O en el peor de los casos No llega a todo mundo O al menos dos o tres personajes Pues todo cae El daño va a ir escalando Gracias a la habilidad de la Zeta De Leia Organa Si no fuera por esta Zeta No quiero poder pasar el evento Y cuando llega a cierto punto Al final Van a tratar de usar El Ultimate de Chewbacca Para poder eliminar Dos o tres personajes a la vez O sea Es como No es usarlo como inmediatamente Pero más cegar Más que nada Y cuando vean el momento oportuno Acabarlo O sea Es el chiste para poder pasar Está muy complicado Y muy difícil La verdad es la fase más difícil de todas Comparado con la Zeta Es un chiste la verdad Pero bueno Les voy diciendo Les deseo mucha suerte Está increíblemente difícil Y la verdad Les deseo lo mejor Espero que lo pasen bien Y nos vemos En la próxima fase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!